Antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a descargar la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial, OneFootball, donde podrás encontrar toda la información de tu equipo y jugadores favoritos en tiempo real, goles, asistencias, noticias y mucho más. Asimismo, podrás disfrutar de toda la actualidad de los futbolistas peruanos que militan en el extranjero de forma gratuita. Simplemente, debes descargar el app con el link que te dejaré en la descripción. Ya lo sabes, OneFootball. ¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es fútbol. La selección nacional a través de sus redes sociales acaba de oficializar la lista de convocados para los duelos amistosos de la quincena de enero ante Panamá y Jamaica. ¿Hay sorpresas o no hay sorpresas? Vamos a revisar entonces de frente rápidamente cuál es la lista, la que están viendo en estos momentos en pantalla. José Carvalho, de Universitario de Deportes, ya habitual llamado a la lista de Ricardo Guareca. Estuvo entrenando con el equipo en la Videna. Ángelo Campos será el segundo integrante. Ojo, 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 que hacía vista rápida. No está, no está el bueno de Carlos Cáceda. Aldo Corzo, de Universitario también, habitual llamado así como Gilmar Lora. Cristian Ramos recientemente fichado por Alianza Lima. Gianfranco Chávez sería una de las novedades, el zaguero de Sporting Cristal. Se habló mucho del tema de la talla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Gianfranco Chávez, que ha cumplido muy buenas campañas en el último tiempo, ha sido llamado por Ricardo Guareca. El siguiente integrante es Renzo Garcés, que estuvo en la Copa América con la Universidad César Vallejo. Nilsson Loyola de Sporting Cristal, teniendo en cuenta de que muy probablemente, si es que no dejan venir por ahí a Marcos López o Miguel Trauco, que son los habituales llamados, siempre se necesitará un lateral por izquierda. Josemir Bayón regresa a la selección nacional, el volante de Alianza Lima, campeón con el elenco vitoriano. Qué mejor que saludar esto. Ya es de conocimiento público que él en algún momento estuvo en la selección nacional, dejó de ser llamado, vuelve en todo caso ante la no presencia de los elementos en primera línea volantes, que son habitualmente Renato Tapia, que también son Pedro Aquino o Wilder Cartagena. Una sorpresa más, Jesús Castillo. Jesús Castillo de Sporting Cristal, creo que aquí sí tengo que aplaudir a Gareca por tremenda convocatoria. Jesús Castillo, volante mixto, más de recuperación, que puede jugar entre los centrales, pero que pisa mucho el área, que se desprende, que va, sube de arriba, derecha, izquierda, aparece por todos lados de la cancha. Si es que hace unos buenos amistosos, ¿por qué no? Había hecho una muy buena campaña, Gareca se ha animado a llamarlo. Creo que al igual que Campos, que también había hecho una muy buena participación, pero si no llegaran a jugar, por decir alguno de ellos, tenemos en cuenta de que Castillo es joven, lo puede proyectar y terminar siendo alguien muy útil en esa zona de la mitad de la cancha. Aplaudo la novedad, no la inclusión masiva absolutamente de todos, pero sí la de Jesús Castillo, que creo que bien merecido se lo tiene. Horacio Calcaterra, que para muchos dicen, no, ya está muerto. Bueno, Gareca le tiene una fe enorme al volante de Sporting Cristal. Christopher González también, que para muchos debería ser titular incluso por encima de Yoshimaru Tum, por el tiempo, o el momento que atraviesa. Oslin Mora, que regresa, se comió toda la banda con Alianza Lima, parece que tiene una visión Gareca más de atacante de Mora que de lateral. Lo tiene allí Alex Valera, Alex Valera, que a muchos dicen, no, Valera, no. Bueno, lo ha llamado Valera, goleador 9 del campeonato peruano, goleador peruano, y obviamente a Jefferson Farfán. Jefferson Farfán, son 15 los elementos que ha citado Ricardo Gareca. Entonces, estamos hablando de una convocatoria, como dice allí la nota, convocatoria a amistosos internacionales. Vamos a la información de la misma, se ve la foto de Ricardo Gareca, y la nota brevemente dice que la Federación Peruana de Fútbol cumple con informar la lista de futbolistas del medio local convocados por el técnico Ricardo Gareca para los amistosos internacionales de la selección peruana ante Jamaica o Panamá y Jamaica a jugarse el 16 y 20 de enero en el Estadio Nacional de Lima. Recalca que son los nacionales, recalca que son los nacionales porque seguramente van a llamar a algunos del extranjero también. Por eso la nota seguirá, los jugadores citados comenzarán los entrenamientos desde este martes 4 de enero por la mañana, estamos hablando martes, repito. A los mismos se unirán algunos jugadores de clubes del exterior en condición de invitados mientras se coordinan las autorizaciones con sus respectivas instituciones, los de México, los de algunos de Europa o probablemente también de la MLS, vamos a ver si se da sorpresa del llamado de alguno nuevo. En esta ocasión las sorpresas son principalmente para mí yo diría Gianfranco Chávez y Castillo, más Castillo que Gianfranco Chávez que ya estuvo en algún momento. Entre ellos figuran Pedro Galese del Orlando City que necesitamos que tape, Alexander Callens también necesitamos que juegue, viene a ser campeón pero necesita minutos. Eison Flores que estuvo siendo llamado, jugó contra Chile un rato, no le dio también, en el año tuvo muchas lesiones, Marcos López lateral que va a tener que ser titular porque Trauco no puede jugar por suspensión. Sergio Peña también con el Malmo, la liga se paró. Jordi Reina que creo que, bueno lo llaman porque en algún momento fue parte del grupo, no lo veo mucho más. Andy Polo que siempre ha gozado de la plena confianza de Gareca pero que salió de una lesión larga y Yoshimar Jotun que no tiene club. Ojo con eso, Jotun no tiene club, Jotun no tiene club. Bueno vamos a ver, yo calculo que la próxima semana ya una vez que ya hicieron los entrenamientos y todo, en la medida que se conozca cuáles son los jugadores que se van a llamar y las autorizaciones de los clubes se den, conoceremos también el resto de integrantes. Yo calculo que Gareca llamará unos 10 más probablemente, si aquí tenemos a ver, rapidísimo, si son estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a quienes se podrían añadir a esta lista rápidamente, yo calculo que podría ser o bien Gustavo Dulanto, uno de los llamados, Gaby Costa o por decir podría ser también, por qué no, Santiago Ormeño si es que se le terminan dando la posibilidad. ¿Te gusta la convocatoria? ¿No te gusta? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, es la convocatoria oficial para los amistosos de la mitad de enero. A mí particularmente me ha gustado el llamado de Jesús Castillo, me preguntan por ahí, ¿habiera llamado alguno más? No sé si se nos está escapando alguno, ¿quién crees que faltó en esta lista? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Esta transmisión llegó, gracias a ustedes, a todos ustedes, gracias a micasino.com juegan y sobre todo cobra. Regístrate ahorita, regístrate ya, con mi código, esto es fútbol, todo de mayúsculas. Nos vemos, teleo en la caja, chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica a Francisco en la narración, prepárate, esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana, subimos vídeos toda la semana, deja tu comentario y participa del sorteo, los ganadores saldrán en nuestro próximo vídeo.